Desde el grupo estamos trabajando en lo que es educación ambiental. Es un grupo que está para capacitarnos entre todos. Por ejemplo, ahora tenemos charlas internas que las dan integrantes del grupo sobre un tema que a ellos les interesa. También estamos viendo de juntar fondos porque vamos a organizar las jornadas de medicina veterinaria de la conservación acá en la universidad. Y bueno, estamos vendiendo empanadas, estamos juntando plata también para poder pagar todo eso, los costos. Y también estamos viendo de ir a las jornadas del grupo Faunas que se va a organizar en Santa Fe. No solamente hacemos viajes, sino también organizamos actividades, por ejemplo, avistaje de aves, charlas también internas y eso. Y está integrado por estudiantes de distintas carreras. Sí, está integrado por estudiantes de medicina veterinaria y biología y a carreras afines. Quería destacar que no solamente tienen que ser médicos veterinarios, sino también gente de otras carreras. Estamos llamando porque tenemos muy poca gente que sea de otras carreras. Entonces, la gente que se desee integrar, unir al grupo, ¿cómo puede hacer? ¿Cómo se comunica con ustedes? Se puede comunicar por vía del Instagram, arroba grupo fauna. También tenemos una página de Facebook. Y bueno, ahí nos mandan mensajes y nosotros respondemos. Mencionaba recién estas charlas que están organizando. ¿Ya tienen un cronograma definido? ¿Las temáticas? Esta charla que se va a organizar el sábado va a ser sobre anatomía de tortugas. Que por ahí, si a algunos les interesa, nos pueden inscribir en el Instagram y nosotros les pasamos dónde va a ser y eso. También tenemos otras charlas ya diagramadas. Por ejemplo, a mí me toca de animales exóticos y a otro chico, bueno, o sea, va a hablar de otros temas. Por último, este tipo de actividades, estos viajes que están organizando, también, ¿cómo puede colaborar la gente? ¿Cómo pueden participar? Pueden colaborar, este, siguiéndonos en el Instagram, compartiendo las publicaciones que vamos a hacer. Y también, este, bueno, vamos a vender comidas. Y está, por ahora el sábado 29, tenemos una actividad acá en la feria del barrio de la universidad que vamos a vender comidas y vamos a también estar vendiendo otras cosas más.